Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo, estamos en Hiperland, si estamos en Hiperland Hoy estamos construyendo la comisaría Perdón, hoy estamos haciendo esto, estuve haciendo este video con Pandita y con el Pelón El Pelón va a ser nuestro constructor, Pandita va a ser nuestro segundo policía Yo subí al mando de alcalde durante un tiempo, por ahora estamos así Porque Cero renunció al cargo, hoy lo hizo público, no sé si en el grupo que tenemos nosotros lo va a decir también Pero hasta ahora yo soy el alcalde, es un alcalde suplente de nuevo Una cosita más, pues estamos haciendo algunas cositas aquí, estamos construyendo, él está haciendo vidrio Le di los materiales para que lo haga, ahora mismo me faltan antorchas, usé todas mis antorchas aquí Me faltarían antorchas y algunos materiales más, como pueden ser este hierro y todo eso que quiero pagarles No le puedo decir a uno que construya y sin darle nada, ¿entiendes? No, Ghost Está hablando algo de un evento, Ghost, que alguien dejó un cartel ahí Yo no sé nada, yo recién me conecto hace poco Así que no lo sé Yo voy a bajar abajo a la mina que he hecho Bueno, a los túneles Las minas no las hice yo Pero vamos a estar al tanto, ¿vale? Voy a hacer un pequeño corte porque mi celular se está quedando sin batería Y nos vemos al rato Vale, estamos de vuelta ¿Siguen con esa incógnita de quién puso el cartel? Eh, no lo sé, la verdad Yo no me conecto mucho y hoy me conecté un poco tarde Bueno, también me conecté después De un tiempo Pero, este, un poquito más Esto se va a caer exactamente, se cayó Quizás es una sorpresa que Ghost está haciendo Y piensa que, bueno, yo no, yo O sea, yo por mí está bien Yo voy a unir cualquier evento En tanto yo pueda Claro Eh, pero O sea No sé, vale Vale, vi antorchas aquí Digo antorchas, digo, vi Q de carbón aquí A ver si lo puedo agarrar Genial Voy a usar este carbón Esperar unas antorchitas Y a ver si puedo conseguir un poco de hierro Tengo miedo Vale Vamos a recoger un poco de materiales Como les he dicho Para Una para mí Porque necesito un poco de hierro Aunque he recolectado mucho estos últimos días Eh, nunca está de más Es de recolectar un poco más Y, bueno Eh, también necesito pagarles a mi A un nuevo constructor Que es el pelón Y, bueno A Pandita que está ayudando al pelón Así que También necesito materiales Como piedra y todo eso Van a necesitar mucho Así que Esto me viene Muy bien Pero muy, muy bien Repstone Pues Quizás use un poco Eh, más adelante Ya les diré en qué Pero Posiblemente lo utilice No estoy muy seguro todavía en qué Pero Si lo voy a utilizar Vale Esto lo voy a quitar Más que todo necesito carbón Estoy quedando sin Y Está quedando chulo Muy chulo Sí, la verdad que sí Le está quedando muy, muy bien La comisaría está bastante grande De hecho Pensé que Iba a ser una construcción Eh Una sencilla Pero Me sorprendió bastante Pues Sí se lo está ganando El puesto de Constructor Lo voy a pagar bien Así que Eh, muy bien por él Espero que siga así Y No me defraude A ver Vamos a seguir Ah, y también vamos a ver Si podemos conseguir un poco de diamante Porque No tengo nada Y Todos ya tienen un poco O que sea uno Ya tienen Pero O sea Tienen más que yo O sea Yo necesito 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 eso Eh Y mis niveles de experiencia Ni hablar O sea He perdido Mucho En el asalto Bueno Perdí mucho Pero conseguí mucho También Y bueno Eso Eso está bien Por un lado Está bien Bueno Vamos a recolectar esto Ok Esta grava Es asquerosa Eh A ver A ver si se va Por Dios Que feo Que es la grava Esto No sé por qué me aparece Grava aquí Tanta grava O sea Siempre cuando yo Tengo que Tengo que picar O algo Me aparece grava O sea Es un mal Augurio Vale Esto fuera Esto fuera Y esto fuera Vale Vamos a agarrar un poquito más Que no viene mal Más o menos Me está yendo bien El servidor No me está yendo Ni lento Ni con mucho lag Ni nada Así que estoy contento Ay otra vez Que asco No esto Grava En serio Encima ni siquiera Ni diamantes Aquí Por lo menos Diamante Abría aquí No Dios Que asco Pedernal Bueno voy a tener Un montón de pedernal Al parecer El evento Se abrirá En 20 horas Vale Calculando Un poquito Eh Oro Esto me va a servir Bueno Dependiendo De las cosas Que pasen Eh Me importa El oro Eh Me importa Mucho Me importa Bastante El oro O sea Yo utilizo Mucho Oro Porque Si Si tengo La posibilidad De hacer Pociones Voy a utilizar Mucho oro Así que Bienvenido Sea Todo Ok Esto Está haciéndose Muy Horrible No hay No hay No hay nada Por arriba Vale Vamos a quitar La antorcha Esa que puse Recién Vale Un lag Tremendo Ahí está Por favor Por favor Que son toneladas Y toneladas De grava Asquerosa Por Dios A ver A ver Si quito esto De aquí Dios mío Por Por menos Un diamante Me darías Que no veo Nada Ahí Vale Esta Esta grava Ya no me Esta Esta por aquí Vale Está metiendo bien Vale Más repstone Por lo que veo Cuántas Bernales Vamos Nueve Creo Bien Ya hemos sacado Todo Lo asqueroso O sea Solo nos falta Adivinen que El agua Agua El agua Asquerosa Esa Nos falta Sacar Agua Asquerosa Que mala Suerte Porque a mi No me toca Nada Bueno Vamos Un diamante Por lo menos Quiero Por Dios Otra vez Ay Mira Dios mío Vale Qué asco Qué asco Qué asco Por Dios Vale Esto Está yendo Mejor Ahora A ver Si encuentro Diamante Al fin Ahí Ahí está Vale Otro lagazo Perfecto Todo bien Todo correcto Vale Más lag Bien Como nunca O sea Está Está yendo Mejor Que 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 Karma Karma Digo Que Que Killer Mine Hablando De eso Está yendo Mejorcito Pero Igual hay lag Vale Bien Ahí conseguí un Lolo Hice un directo No sé si ustedes lo habrán visto Pero hice un directo En el que fuimos a la jungla A la jungla Y Y aparte de ir a la jungla Conseguimos un brote Que Para mi Me parece Bastante Genial Conseguimos un brote Y Bueno Conseguimos Este Madera De cacao También Conseguimos Este Un poco De Un poco De Un poco De todo Si un poco De todo Conseguimos Exactamente Un poco De todo Vale Vamos a poner Un poco De luz Aquí Y Vamos a subir Bien Ok Encontré Oro Hierro Lava Y No encuentro Acá estás Pensé que no te iba a encontrar Pensé que no te iba a encontrar Bien En esta lava Es más o menos Profunda Así que hay que tener Cuidado Vale A ver Vamos a topar esto Aquí Y vamos a ver Si no hay un bloque Ahí está Vale He conseguido Diamantes Por fin Me siento Me siento bien Me siento bastante bien Un poco De diamante Pues Para mi Está de lujo De lujo De lujo De lujo Unas Cuatro No Se me rompió el pico Se me rompió el pico Ok Vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacernos un pico No es que no confíe Pero vamos a topar esto No voy a hacer que venga alguien Y haga de las suyas Vale Vamos a ir rápido 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 Miren todo lo que he picado Por Dios Esto está haciendo Muchísimo Uy más hierro Por suerte he picado Un poco de hierro Que viene súper bien Vamos vamos Miren todo este trabajo Esto es lo que Lo que hice yo Esta parte de aquí Bueno esa lana Yo no la puse Miren Ah ya se gastaron El carbón de acá No me dijeron Nada de carbón En serio Bueno vamos a poner Esto aquí Y vamos a usar Madera 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 Bien Bien A ver Esto aquí Perfecto Vamos a esperar Hasta que se hagan Tres Tres de carbón Digo Tres de hierro Y nos vamos a hacer Picos Bueno ya tenemos Un poco de materiales Vamos Vamos muy bien Muy muy bien Me gustaría tener Ah Creo que tengo un pico Con fortuna ¿No? Necesito un Yungue Creo que conseguí Algo de fortuna Si no me equivoco Iría a ver Un ratito Total no pierdo nada A ver Voy a dejar Esto Calentándose Voy a Cerrar esto Así Y a ver ¿Cuántos tengo? Tengo tres Vale voy a hacer un pico Y voy a hacer un corte Tengo buenas noticias ¿Vale? Tengo muy buenas noticias Encontré Digo Tengo Un pico Digo Tengo un libro De fortuna Dos Esto es increíble O sea Podríamos sacar Dos diamantes Al precio de uno Así que Me viene de lujo Me viene Muy de lujo Me viene increíble Así que Vamos a aprovecharlo Ya ya Pero ya Vamos a bajar Vamos a hacernos Un yungue Tengo Eh Lo suficiente hierro Conseguí mucho hierro En En Fuera de cámara Más Más por esto Que quería hacer las vías Y bueno Lo que me sobró Pues me lo quedé ¿No? Vale Estamos ahí Y vamos a ver Hacemos Un yungue Y vamos a hacernos Un piquito más Eh Vamos a poner esto También aquí Y nos hacemos Un pico Bien Ya estoy terminando La serie de los picos Estamos por terminar El capítulo de hoy ¿Vale? Vamos a hacernos este Vamos a ver Cuántos diamantes Nos dan Eh Bien Ahora sí Eh ¿Qué iba a decir? ¿Qué les iba a decir? Bueno La madera esta La vamos a dejar aquí Porque No Bueno Igual me hace falta Eh Sí Me hace falta Así que vamos a llevarla Total ¿Qué más da? A ver Vamos a Abrir esto Perfecto Vamos allá Vamos corriendo Hacia allá Vamos directo 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 Vamos a ver otro tope Que yo dejé ahí Vamos 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 Hay un segundo tope ahí Perfecto Y Vamos a hacer Vamos a Vamos a este ¿Cómo se dice? Vamos a encantar el pico aquí ¿Vale? Aquí mismo Ponemos esto Un pico Así normal Fortuna 2 Perfecto Nos 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 llevamos Esto Obviamente Me costó Muchísimo Y vamos A hacer Esto Bien De este Me van a salir ¿Cuántos? Uno Perfecto De este Uno También Vale Y de este Este me salieron dos Este me salieron tres ¿Y este? Este me salió uno Bien Pues Estuvo bien O sea Conseguimos Conseguimos muy bien Vamos a seguir picando Yo voy a seguir picando Si encuentro otros Diamantes ¿Vale? Voy a seguir grabando ¿Vale? Pues bien Pues bien Pues vale Pues vale Vamos a topar esto Que suerte que tuvimos En serio Mucha suerte Vamos a seguir picando Aquí Bueno Yo voy a seguir picando Espero que os haya gustado El video Espero que os haya encantado Voy a subir los materiales A A El pelón Y Nos vemos en el próximo Capítulo Bye 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 bye